1. Primero, contigo mismo. Solo cuando estás bien contigo mismo puedes estar bien con los demás. 2. Manejar la soledad. Solo cuando manejas tu soledad puedes manejar una relación. 3. Solo será lo que se tiene. Necesitas valorarte para valorar, quererte para querer, respetarte para respetar, y aceptarte para aceptar, porque nadie puede dar lo que no tiene. 4. Paz interior. Ninguna relación te dará la paz que tú mismo no crees en tu interior. 5. Fantasía que genera frustración. Pretender que otra persona nos haga felices y llene todas nuestras expectativas es una fantasía que solo trae frustraciones. 6. Autonomía. Ninguna relación te brindará felicidad que tú mismo no construyas. 7. Autosuficiencia. Solo podrás ser feliz con otra persona cuando, bien convencido, seas capaz de decirle no te necesito para ser feliz. 8. Independencia. Solo podrás amar siendo independiente hasta el punto de no tener que manipular ni manejar a los que dices querer. 9. Requerimientos. Para amar necesitas una humilde autosuficiencia, autoestima, y la práctica de una libertad responsable. 10. Autoestima y madurez. Amate a ti mismo, madura, y el día que puedas decirle a esa otra persona sin ti me la paso bien, ese día estarás preparado para vivir en pareja. 11. Compartir. Dos personas que vivan en pareja podrán ser felices solo cuando se hayan unido para compartir su felicidad, no para hacerse felices la una a la otra. Dos personas se aman únicamente cuando son capaces de vivir la una sin la otra, pero deciden vivir juntas. 12. Compartir. Dos personas que vivan en pareja podrán ser feliz. 12. Compartir. Dos personas que vivan en pareja podrán ser feliz. 12. Compartir. Dos personas que vivan en pareja podrán ser feliz. 13. Compartir. Dos personas que vivan en pareja podrán ser feliz. 13. Compartir. Dos personas que vivan en pareja podrán ser feliz. Gracias.